Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez tenemos lo que es la cuarta o quinta guerra de la temporada 19 y pues Kenobi nos estamos enfrentando a Matrix, así es, esta alianza rusa muy bien conocida por ser una alianza master y que ha llegado a derrotar a alianzas más fuertes entonces pues sabíamos que iba a ser una guerra muy difícil amigos porque ellos tienden a no morir mucho, entonces pues bueno en esta primera pelea me tocó el camino 7 en la primera sección no me potencié para nada porque solamente tenía que darle yo a Magic no me tocaba darle a nada más, de hecho en esta guerra tuve muy pocas peleas amigos pero fueron alguna, una que otra si estuvo buena y pues bueno esta Magic no es luchadora defensiva por lo cual no se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn y pues prácticamente la puedes cuequear sin ningún problema de hecho no tenía activada mis maestreras suicidas tampoco y pues bueno se murió sin ningún problema y ahora bien esa fue mi única pelea en la primera sección y ahora si al día siguiente ya hace unas cuantas horitas me tocaba darle a la línea 1 en la sección 2 y pues ahí ya había activado suicidas, activé potenciador medianamente porque me tocaba darle al jefe, entonces pues dije vamos a tratar de potenciarnos medianamente no compré los potenciadores grandes, afortunadamente no fue necesario porque en este punto amigos ya la guerra estaba casi ganada nada más nos faltaba movernos a nuestro grupo y en el grupo 3 les faltaba al jefe entonces íbamos 11 a 1 así es amigos, solamente habíamos muerto una sola vez y pues en esta pelea estaba yo esperando a que el Misterio utilizara su superataque y ustedes saben que cuando Misterio utiliza el primer superpoder pues no puedes atacarlo porque te refleja todo el daño que ha recibido mientras tenga su ventaja aplicada en él entonces nuevamente aquí esquivé su primer ataque no lo ataqué, me tenía arrinconado nada más utilicé golpe débil para no causarle mucho daño y vieron que me reflejó el daño que le había hecho y un especial 2 y fue suficiente para conseguir las 3 barras de poder y dije diablos, creo que me potencié demasiado con ese potenciador cósmico del 200% y pues bueno, se murió ese Misterio conseguimos la misión tecnológica que por eso utilizamos a Corvus en esa pelea y ahora bien, me tocaba darle a este Doctor Doom en el nodo de Lionheart Corazón de León creo que se llama y pues Buffet igual entonces ustedes vieron, creo que en la guerra anterior me tocó darle un Doctor Doom también pero era rango 3 entonces pues bueno, un rango 5 no me va a dar ningún problema vieron una conmoción y ya le bajamos la mitad de vida estoy aplicando la estrategia de gancho tras gancho hasta que me arrincune y ya de ahí pues pues el estilo de Parry y eludir Parry, eludir y pues así me la llevé hasta que se murió ese Doctor Doom cuestión de 40 segundos casi y se murió sin ningún problema y ahora amigos pues me tocaba darle a la guillotina que ustedes están viendo de mini jefe y nada más estaba coordinando con los compañeros porque todos nos movimos al mismo tiempo de hecho toda la segunda sección casi no la teníamos explorada amigos y pues nos pusimos de acuerdo para que así solamente tuviéramos que potenciarnos una sola vez en toda la guerra y pues fue así así fue mis compañeros estaban dándole muy bien sin ningún problema y pues ahora sí esperando que bajaran a ese Hitmonkey se lo bajaron y nos tocaba darle a esa guillotina activé perdón no activé nada porque pues esa guillotina en realidad no tenía yo ningún problema nada más yo tenía que tener cuidado cuando se volviera invisible amigos porque cuando se vuelve invisible ustedes saben que pues todos mis ataques fallan y vean nada más o sea luego le hice combo de 5 usé el especial 1 porque dije capaz si se muere no se murió pero pues la dejó en 8% de vida otro otro golpe de Corvus y fue suficiente para matarla Corvus rango 3 es una bestia amigos es está muy roto y pues bueno esta pelea amigos me tocaba darle a este modo con el nodo global de Stubborn y pues ustedes saben que se vuelve indestructible entonces aquí que fue lo que hice esperé que me tirara gancho y tiré yo mi gancho para que así consiguiera mi segunda misión con el golpe certero y así no tuviera ningún problema el problema en esta pelea amigos es que para empezar no puedo aturdirlo porque si lo aturdo me refleja el aturdimiento y dura bastante tiempo o sea prácticamente si lo aturdo se terminó la pelea si eludo se vuelve indestructible entonces que tengo que hacer bloquear todos los ataques que me haga y cuando tengo una apertura pues golpearlo con mis golpes medios no hay manera de que yo pueda ganar poder porque en este nodo la única forma en la que tú puedes ganar poder es si le aplicas desventajas al enemigo como hemorragia dolor etcétera no cualquier desventaja que le haga daño en el tiempo pues ya puedes conseguir poder en este nodo entonces pues Corvus no aplica ninguna por lo que no voy a ganar poder y vean nada más estoy perdiendo mis cargas de glaive mis gujas las estoy perdiendo entonces dije Pepe no va a ser suficiente el daño para poder matarlo antes de que pues pierda las gujas así que que es lo que hice perdí las cargas y dije ok bueno ahora vamos a tratar de bailar en la pelea tratar de pues no ser golpeado tratar de conseguir las cargas de guja antes de que yo me muera porque pues ya tenía yo 36% de vida el modo que estaba en 18% ahorita no me interesaba que se activara lo que es el nodo global de indestructible porque pues prácticamente mi daño con Corvus iba a ser muy poco entonces dije ok vamos a a ir bailando poco a poco contra este Modok tratar de no hacer parada créanme esta pelea fue muy difícil incluso más difícil que la del jefe podría llegar a ser por cómo interactúa el nodo en el enemigo y pues Modok es rango 3 tenía casi 300 mil de vida en esta pelea amigos imagínense fue realmente increíble afortunadamente ya mis gujas estaban a punto de recuperarse se recuperaron perdí el indestructible y ahora sí un como de 5 lo dejamos en 1% de vida y dije diablos ok vamos a bloquear otro ataque se debe de morir y listo boom un golpe medio fue suficiente y se murió al final terminé perdiendo casi toda mi vida pero pudimos sacar esa pelea sin bajas y pues todavía no habíamos muerto ninguna vez amigos de hecho seguíamos 11 a 1 no creo que 11 a 2 porque mi compañero en el grupo 3 había fallado en matar al jefe en el grupo 3 pero pues ni modo son cosas que suceden ya la guerra pues prácticamente estaba ganada aquí yo decidí no activar potenciador de una barra de poder porque nada más me quedan 2 amigos si no hubiese sido más fácil la pelea pero que creen amigos si terminé muriendo en esta pelea porque cometí el error de utilizar el especial 2 mientras su armadura de vibranium estaba activa por lo que terminé perdiendo bastante vida eso me desconcentró y pues bueno Killmonger igual es un luchador de Stubborn vieron ahí que ganó lo que es indestructible estuve eludiendo sus ganchos pero me arrinconó entonces dije chin 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 tengo que dejar que me golpee entonces ahí me golpeó y dije ok tengo segundo poder me va a arrinconar y utilicé segundo poder ahí fue mi error amigos que estaba yo arrinconado y no tenía la desventaja de demolición por lo que se complicó y dije diablos ya estoy muerto tengo que bloquear ataques entonces al final meh fue una pelea horrorosa amigos la verdad que bueno que ya estábamos ganando porque obviamente intenté sacar la pelea pero la regué no peleé bien en esa pelea sinceramente y pues ya mi compañero el kraken pues también tenía corbus rango 3 también con dos misiones entonces pues ya le tocó a él y él si pudo bajárselo cuando cuando se lo enfrentó así que pues ni modo fallé en esta pelea amigos y ff jugué muy mal lo admito de haber jugado mejor hubiese hubiese sacado esa pelea a la primera la verdad killmonger no es tan difícil de jefe en ese nodo y más si utilizas a corbus pero como lo mencioné jugué muy mal ni modo tal vez los nervios me ganaron pues ya vieron que me había arrinconado el jefe en ese momento y cuando ya estaba arrinconado pues tuve que eludir para que no me diera el gancho terminé activando indestructible no 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 fue un fue un terror fue un terror esa pelea que pues bueno ni modos al final íbamos 148 ya explorado con 3 bajas nada más al enemigo pues le faltaba un nodo y pues si amigos en realidad fue muy buena pelea es decir muy perdón muy buena guerra de parte nuestra el haber muerto solamente 3 veces en todo el mapa al final murieron 2 veces más con el doctor doom de jefe en el grupo 3 pero porque pues ya no importaba o sea ya no importaba si moría mis compañeros en el grupo 3 porque en el grupo 1 pues mi compañero el kraken como les mencioné ya se había bajado al killmonger sin ningún problema él hizo lo que yo no pude hacer F por mí felicidades al kraken y pues muchas felicidades a mi a mi alianza amigos la verdad al final terminamos muriendo 5 veces de las cuales 3 muertes fueron con no 4 muertes fueron con los jefes y solamente un pequeño error al inicio de la guerra que tuvo mi compañero el codec y esas fueron las únicas bajas amigos increíble la verdad fue una guerra muy muy buena de parte nuestra más suerte para la próxima matrix dijeron que nos iban a vencer y que no sé qué estuvieron hablando mucho pero al final pues lo hicimos mucho mejor que ellos les ganamos y pues sí seguimos en primer lugar amigos afortunadamente pues otras alianzas tops han perdido ASR perdió contra Sensu alias los mirmidones y pues eso que hace que pues todavía nos separemos más en puntuación con las otras alianzas tops lo cual puede decir que ya podríamos estar asegurando el primer lugar a como vamos ya le vamos a llevar prácticamente una guerra de ventaja a todas las alianzas tops que mayormente se nos complica vencer entonces pues vamos muy bien en esta temporada amigos díganme qué tal les gustó esta guerra que tuve esta participación que mayormente fueron peleas con Corvus solamente fue dos con Quake y tres con Corvus creo no sé cuántas peleas hice la verdad hice como cinco o seis peleas nada más no tuve mucha participación en esta guerra y amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video les voy a estar dejando la puntuación de la guerra y los MVPs no creo salir MVP en esta guerra pues como les dije no tuve bastantes peleas y pues felicidades a los tres MVPs de mi alianza y pues amigos nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho tengan un excelente domingo bye